Lo que son las pre-campañas políticas, en breve iniciarán las campañas políticas. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, creo que los mexicanos tenemos en la Constitución, en la historia de nuestra Constitución, el mayor tesoro que tenemos, que debemos de cuidar. Más allá del primero de julio, el constitucionalismo de México tiene bases muy sólidas, bases muy sólidas que tienen que ver en nuestra forma de gobierno, en los principios, en los valores que han orientado la ruta del derecho en este país. El centenario de la Constitución en Guerrero lo celebramos con mucha dignidad. Tuvimos libros, tuvimos obras escultóricas, que esta es la entrada precisamente del Palacio de Gobierno, tuvimos ciclo de conferencias, tuvimos también, por supuesto, una serie de acciones académicas relacionadas con la Constitución. Es un tema fascinante, principalmente entre los guerrerenses y fundamentalmente entre los abogados y las abogadas de este país. La Constitución mexicana es un documento extraordinario, es un documento que nos debe hacer sentir orgullosos, orgullosas, pero también es un reto todos los días, cómo hacer para que se cumpla por todos y por todas sus postulados que están en ella. Quiero, por supuesto, felicitar a la doctora Cecilia Moradonato por la participación que tuvo con nosotros en este tiempo. Por eso creo que es muy valioso que también se realice esta semana de temas jurídicos aquí en Guerrero y que esta Semana Jurídica 2018 también nos traiga temas muy importantes. Seguimos, por supuesto, en el gobierno de Guerrero, el gobernador empeñado y muy firme en que el camino del derecho sea el camino correcto en el que tengamos que transitar. Pese a que existan quienes piensan que quebrando la ruta jurídica es como Guerrero tiene que brillar, no es un buen brillo, no es algo que sí se sienta orgullo, no es algo que dé satisfacción. Lo que debe dar satisfacción al final de cuentas en un Estado y en un gobierno es la generación de empleo, la inversión, la armonía política y, por supuesto, el respeto al marco del derecho, que es una responsabilidad de todos y cada uno de los hombres y mujeres de Guerrero. Como lo decía que expresara el comentario ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la obligación de los que tenemos responsabilidades públicas, pero también la obligación de quienes no tienen responsabilidades públicas y que como ciudadanos y ciudadanas están obligados también a respetar lo que dice la Constitución. Por eso, entonces, es tan importante la participación de las universidades, por eso, entonces, es tan importante la participación de las instituciones en donde se habla del derecho y en donde se habla, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con nuestras leyes. Reciban ustedes, todos y cada uno, el saludo de un servidor, del gobernador del Estado.